Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y para nuestra nueva serie de tutoriales así que ya como lo saben el día de hoy vamos a aprender tu sueño hecho realidad o sube fruto de tus pensamientos de Ecstasis Cap esta canción está en sol mayor y tiene una alteración que es, va sostenido pero a su vez también tiene otras alteraciones que vamos a ver más adelante por acordes alternos la canción no tiene introducción, sino que la introducción la hace Ezequiel directamente así que comencemos esta en un ritmo de cuatro tiempos de balada arpegiada y version de balada rítmica pura pura, o sea literal entonces empezaría con una intensidad suave esa sería la introducción como la acaban de darse cuenta, es muy sencilla, el ritmo es balada rítmica y la intensidad es suave, pero cuando llegamos al do, si intensifica un poquito más el si menor séptimo que están viendo en pantalla es así como se pueden dar cuenta, una octava de si así y la séptima sería por la anterior, así cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces en realidad sería así o así pero vamos a manejar este entonces básicamente sería re mayor la menor do menor no, do mayor do menor es con mi bemol, o sea qué cambianos el mi natural por el mi bemol esto entonces cuando llegamos al do lo hacemos de dos tiempos cada uno vamos a hacer esta melodía que sería re doce si lo queremos hacer arpegiado para improvisar lo podemos hacer pero ya no en la introducción siempre que vamos a hacer en soy el fruto de tus pensamientos es muy necesario amplificar o maximizar el sonido y la intensidad de do menor cuando es muéstrame tu corazón son los mismos acordes pero no tan adornados entonces bien este ritmo es un ritmo que es una variación del rock pero está enlazado con el ritmo de balada rítmica entonces sería así repito acá se repite dos veces porque no hacemos el do menor porque ya no estamos en la parte de soy el fruto de tus pensamientos ese ritmo que acabo de tocar solamente es en las partes más altas de la canción en las partes más fuertes y intensa cuando vamos a pasar de nuevo a soy el fruto de tus pensamientos y estamos en muéstrame tu corazón y estamos en muéstrame tu corazón si hacemos el do menor por ejemplo y ya como repetimos muéstrame tu corazón y ahora vamos a pasar entonces hacemos el do menor y seguimos con el sol soy el fruto de tus pensamientos soy el fruto de tu sueño hacemos do menor eso es todo también cuando vamos a improvisar muéstrame tu corazón lo hacemos con bala arpegiada la bala arpegiada es el arpegio hacemos el arpegio de octava con una quinta agregada y jugamos con las notas que siguen en este caso el sol por ejemplo podemos hacer sol inclusive podemos llegar hasta acá empezamos estas básicas y ya podemos agregar notas alternas y podemos improvisar con la mano G derecha con melodía hágale el do menor porque vas a ser el fruto de tus pensamientos siempre que hagas el do menor y estoy en muéstrame tu corazón es porque va a pasar a ser el fruto de tus pensamientos bueno esto ha sido todo por hoy recuerden que me pueden preguntar lo que necesiten tienen alguna duda sobre esta canción la canción no tiene introducción de piano sino que es cantada y la hace seki así que por eso no la toqué pero de hecho la introducción es lo que les enseñé con el ritmo de bala rímica así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima